¿Cómo se puede bailar tango? ¿Cómo se puede bailar tango? No, sino en la música, en la poesía. Hay muchísimas cosas que realmente son atrayentes para la gente de afuera del tango. Incluso si ustedes piensan, hace poquito, hace dos o tres años atrás, el tango fue declarado patrimonio intangible de la humanidad. ¿Sabían? Esto es muy importante para Argentina porque se le da al tango un papel muy importante no solamente en el país. Creo que eso es lo que también quiero contarles, que no está tan desarrollado el amor o la pasión por el tango en Argentina. Bueno, y como primero quería contarles que esto para mí no es el tango. Eso es lo primero, por ahí puede definir mejor las cosas diciendo lo que no es. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a vivir del tango es el estereotipo de la cosa dramática, de la cosa pasional, de todas estas cosas que en realidad no representan lo que es el tango hoy o cómo se vive el tango hoy en Argentina. Y en muchas partes del mundo. Y tampoco es como en el origen el tema del arrabalero, de este personaje así como oscuro y siempre llorando y cantando canciones tristes. Si no, para mí el tango es esto. Es diversión, es alegría, a mí me llena de energía. Y por eso para mí era tan importante contarles y mostrarles esta gran diferencia de cómo yo vivo el tango. Y más que nada contarles que para mí el tango es un arte. ¿Qué significa un arte? Significa una cosa donde uno puede crear, un espacio, una forma de crear. Y el tango es un arte que no tiene fronteras, que no tiene fronteras ni sociales, ni culturales, ni idiomáticas. Realmente es un lenguaje del cuerpo universal y que se puede compartir con mucha gente. Lo importante también, desde mi punto de vista, es que he tenido la suerte de viajar, y de viajar por muchas partes del mundo, por trabajo. Y siempre cuando llego a un lugar que me atrae un montón y trato de organizarme, es para ir a la milonga del lugar. Y uno yendo a la milonga del lugar y compartiendo la milonga con la gente del lugar, puede entender a la gente del lugar. A pesar de que no hablamos el mismo idioma, a pesar de que no podemos comunicarnos verbalmente, nos podemos comunicar con los cuerpos. Y eso es una cosa fantástica, una cosa maravillosa. Yo recuerdo una vez que llegando a Estados Unidos, digo, bueno, ahora a ver dónde está la milonga de este lugar. Me meto a internet, encuentro el lugar, llego a la milonga, y las milongas, como ustedes saben, tienen un formato. Bueno, ese formato era el mismo que el de acá. Pero, ¿qué hacían la gente, este de la costa oeste, donde se baila mucho el folk americano? Entonces, ¿qué hacía la gente? En una tanda, ustedes saben que la milonga se compone de tandas. Entonces, son cinco tangos, uno hace un espacio y tiene otros cinco tangos. En uno de estos espacios de tanda, ellos organizaban la tanda como ellos bailan el folk. O sea, adaptaron tanto el tango a su lugar, que inclusive cambiaron un poquito el formato para hacerlo, en vez de ser circular, lo hacían lineal. Para que vean la... O sea, esto para mí fue maravilloso, encontrar el tango argentino en muchas partes, pero acá también, y además lo habían adaptado a sus propias costumbres. Bueno, yo quería también contarles cómo es una milonga. ¿Ustedes qué se imaginan de una milonga? ¿Lugar así, tenebroso, lugre? No, una milonga es, desde mi punto de vista, lugar alegre. ¡Una milonguera! ¡La descubrimos! Entre el público. Bueno, uno que llega, llega con su cartera y sus zapatos. ¿Y qué hace cuando llega a la milonga? Se sienta y se pone los zapatos. Yo voy a tratar ahora, no puedo con el micrófono tan fácilmente, pero se pone sus zapatos. ¿Por qué? ¿Qué significan los zapatos? ¿Y cuál es el sentido de zapatos? Gracias, senador. Mi amor. ¿Qué significa? Significa decirle al otro que yo bailo tango. En Mendoza es distinto, porque nosotros nos conocemos todos. Pero, y sí, somos poquitos. Pero en otras partes del mundo, uno cuando llega, y llega con su zapato, y se pone su zapato, le está diciendo al otro que puede bailar y sabe bailar. Lo mismo es para el hombre. El hombre hace lo mismo. Llega con sus zapatos a la milonga, y se cambia sus zapatos. Ahí está, miren. Tenemos zapatos acá masculinos también. Y eso lo que hace también es que crea códigos. La milonga tiene muchísimos códigos. Muchos códigos que van mutando. Muchos códigos que se comparten. Muchos códigos que por ahí, por ejemplo, acá en Mendoza, en Buenos Aires, eso es el cabeceo. ¿Sabían ustedes? Como en las primeras épocas que el hombre hacía. Vamos a bailar, así, de lejos, de lejos. Y uno tiene que acostumbrarse a esos códigos. Pero en el fondo, lo que se comparte es algo mucho más profundo, que es el lenguaje del cuerpo. Y ese lenguaje es un lenguaje, como decíamos, internacional. Una vez mi esposo se fue a Hong Kong, en un viaje de negocios también. Y cuando llegó a Hong Kong, había, casualmente, no era que estaba planificado, no, 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 no. Un festival de tango. Entonces, él llegó a Hong Kong y, claro, llegó al festival. Y cuando llegó, empezó a bailar con las mujeres y se corrió la bola, o sea, que corrió el rumor de que él era argentino. Dice que llegó un momento que se tenía que esconder atrás de las cortinas. Decía, no, no, por Dios, ya estás, basta, a descansar. Porque no lo dejaban descansar. Porque, claro, a pesar de que el tango tiene esta cosa global, sigue siendo argentino. Que es lo que me gustaría que ustedes rescataran de todo esto. ¿Qué hice mi...? Lo perdí. Perdón. Acá está. Bueno, pero aparte de esto, yo quería decirles que para llegar a disfrutar algo, uno tiene que esforzarse. Tiene que trabajar. No soy yo, juro. Parece, pero no. No puedo hacer eso. Pero realmente tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que dedicarle tiempo. Tiene que buscar esa cosa que nos mueva y dedicarle tiempo, pasión, esfuerzo. Pero es un proceso, yo no voy a decir que el tango es fácil. El tango es una actividad que lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo. Y yo tuve que tomar muchísimas clases y tuve que, inclusive, soportar pisotones y soportar frustraciones. Entender cuáles son los límites de mi cuerpo, entender lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Pero al final del camino, uno tiene su recompensa. Y ustedes saben lo que más me costó aprender? Fue a escuchar. A escuchar el cuerpo del otro. Cuando uno baila, tiene que dejar la mente de lado, tiene que dejar su cabeza de lado y realmente escuchar con el cuerpo. No pensar en lo que viene, sino realmente estar escuchando lo que el otro me dice. Lo que el otro me quiere marcar. Porque si ustedes hablan del tango tradicional, es un tango coreografiado. Acá no hay ninguna coreografía. Todo se improvisa. Todo se siente. Acá hay dos cuerpos comunicándose e interpretando la música. Y eso es lo bonito. Eso es lo lindo. Eso es lo que me gustaría que ustedes se llevaran. Y quiero que ustedes, me encantaría que todos experimenten muchas cosas y traten de buscar entre todas las cosas que hay disponibles para dedicarle tiempo que los mueva, que realmente los atrape y después dedicarse a disfrutarlo. Pero siempre teniendo en cuenta que hay mucho más por aprender y que aparte de aprender, no solamente hay que esperar a aprender para disfrutar. Hay que disfrutar en el camino. Dele, tango, tango. Tango, tango, tango. Pérez, pérez, pérez. Pérez, 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 pérez. Pérez, pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!